Hola y bienvenidos a mi canal, soy el Tito el Fustin y hoy estamos aquí en un nuevo vídeo de Dark Souls, la serie diaria Que por cierto, por algún motivo tarda un huevo en subirse a Youtube, así que a lo mejor tengo problemas algún que otro día en lo que se refiere a subirlo Vale, no creo, pero yo aviso de que por si acaso hay algún día algún problema que intentáis que... no sé por qué este juego tarda un montón en subirse a Youtube Mira que ayer fueron media hora, pues tardó casi dos horas en subirse Increíble Bueno, son las 2 y 11, así que tenemos... o sea, hay media y... sí, por ahí iremos cerrando el vídeo Lo primero ir por este lado, que es el que no fuimos la otra vez Vamos con nuestra chita, vamos a talarnos muertos ¡Bien, perritos! Mis archienemigos del Bloodborne Un ascoa La cámara... bueno, va por lo menos más lenta que la última vez ¡Ay! Pero sigue sin convencerme esta velocidad de cámara, eh Bueno, ¿qué se le va a hacer? Eh... aún no podemos ir por el otro lado, ¿no? Por aquí que había otro sitio... Tú, 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 tú... Es que he visto mil y un vídeos, ¿vale? O sea... Es que el lore de este sitio me encanta También sé que hay una forma de subir por ahí haciendo un truquito Pero no... no me interesa por ahora hacerlo Ya en un futuro a lo mejor No... quiero quitarme esta armadura No me gusta nada esta armadura Tengo que aprenderme también lo que hacen las distintas estadísticas Porque es que no me lo sé Entonces... sé del lore, pero de poco más O sea, a ver, sobre el resto de cosas me podéis aconsejar Sobre... vale, viajar Viajar, ¿no? Lothric Voy a decir una cosa Esperad un segundo Configuración de mando En vez de joystick ratón Vamos a ponerlo Joystick de movimiento Derecho Vamos a ver si así se va mejor Sí, mira, se va mejor ¡Venga! ¡Abre la puerta! ¡Qué bonito! ¿Vale? Ahora la cámara va muy lenta Es que yo no soy capaz de encontrar los puntos medios Bueno, ya iré configurando eso poco a poco Pica la nariz Pica la nariz Aquí tenemos la primera hoguera Vale, ¿y ahora por dónde vamos? Yo diría que por ahí, ¿no? Sí, por donde está el dragón Vamos a talar no muertos No muertos, ¿qué talar? No muertos, ¿qué talar? No me dejas señalarlos Es que tú tenías cuchillo, campeón ¿Vale? ¿Ese es tu set de ataque? Vale, vale, vale ¡Upa! ¿Vale? Entendido ¡Hombre! ¡El que llama a los muertos a comer! ¡Vete para acá! A ver, tú, espabila de turno Vale ¡Otro por la espalda! ¡Pero bueno, señores! ¿Pero vosotros quiénes han enseñado cómo se lucha? Se va de frente Es que estos no están luchando ¿Vale? No voy de frente con ellos Porque ellos no están luchando Ellos simplemente se están sacrificando Pues para que yo obtenga más almas Es un sacrificio noble Que hay que respetar ¡Uh! Almitas ¡Adiós! Vale ¡Fuera! ¡No! ¡Fuera! ¡Tú! ¡Deja de llamar a la gente a combatir! ¿Ves? Ya la has liado, campeón Muy bonito ¡No, no, no! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Veremos! ¡Uy! Hay un bombardero Vale ¡Eh! 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 Vale, me han matado Ah, no, no me han matado ¡Lol! Pues yo creía que estaba muerto A ver Esquivamos por aquí Esquivamos por aquí Esquivamos por aquí Vale Pues ahora sí que estoy muerto Cuando te metes en un follón Tienes que escapar Cuando te metes en un follón Tienes que escapar Cuando te metes en un follón Tienes que escapar Aprovechar que su inteligencia artificial No es algo llamativo ¡Ah! ¡Bam, ba, bam! ¡Bam, ba, bam, bam! Vamos por aquí, cogemos los prismáticos Como he dicho, muchos vídeos O sea, haceros una idea de la cantidad de veces que he visto vídeos Para saber que ahí están los prismáticos A ver, no me lo sé todo, obviamente Pero sí me sé muchos secretos Vale, con cuidado Perfecto Por aquí está esto Resina dorada Esto es para electrificar el arma Ahí tenemos a un... Vale, tenemos que ir rápido por la salida Aquí estamos sin vida, sin nada Vale, la salida es por ahí Vamos por aquí, rápido Ya hemos conseguido lo que queríamos Y ahora nos vamos Aún no tenemos para subir de nivel Así que aún no podemos volver y conseguir nuestra querida katana Pero bueno, ya tenemos por lo menos Vale, tenemos dos perretes Y tenemos ahí a unos servidores Y por aquí abajo tenemos al señor gordete, ¿verdad? Ahí estás Sí Ja, 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 ja Como si yo no supiera que estabas ahí Entiende que de veces que te he visto hacer daño a otros youtubers Me vengaré Por ellos Opa ¿Cuánto aguantas, no, campeón? Ja, ja, ja Ya os avisé Cuando propusisteis esta serie Ya os avisé Que yo Dark Souls Pese a que Pese a que sigue siendo un juego difícil Lo conozco muy bien O sea Es muy difícil que me vayan a pillar Por sorpresa algunas cosas Los perritos estos seguramente sí me maten Porque son perritos tocapelotas El ballestero Que está ahí Ese sí se me había olvidado Sabía que estaba ahí Pero se me ha olvidado Bueno, ahora Ahora que me he acordado Que me lo ha recordado de mala manera Encima del señor No me lo podía recordar con amables Me cago Amables palabras Hay que recordar las cosas Siempre con amables palabras Tú, quédate ahí abajo Ahí está Muy bien, campeón Abajo Perro, no me vengas por detrás O me revientas Vamos a beber un poquito De estos fragmentos A ver, señalamos Sé que me puedo cambiar El estus de maná Bueno, de ceniza Por... O sea, me lo puedo cambiar Por uno de vida ¿Vale? Pero es que quiero tener maná ¿Vale? Porque en un futuro Quiero utilizarlo Aunque ahora mismo No lo estoy utilizando Vale, ahí está A ver, ¿cuál es el que se transforma? El que se transforma Creo que es el negrito ese de ahí al final ¿No? Es que nunca me acuerdo Vamos a ir rápido Creo que es este Espero no haberme equivocado Parece que no me he equivocado Como he dicho Muchos vídeos De Dark Souls La serie de Loblogio Y Outconsumer Me la he visto dos veces Vale Trolls Y por aquí nada más No, parece que nada más Ahí tenemos el atajo Que nos viene bien Siempre viene bien tener un atajo Pero no lo podemos abrir desde aquí Si no recuerdo mal Así que De poco no sirve No me acaba de convencer El disfraz que llevamos O sea, la armadura Pero tampoco está del todo mal Está ahí, ahí Vale, descansamos Para poder Recuperar a Estus Y todo esto Es dejar de rezar Dejar de rezar A los árboles Oye, este es A ver Ahí Trabando cabezas Muere 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 No Ahí está Sí, sí La vida es una mierda No, no te veo, eh No, no estás ahí escondido Ni nada por el estilo Yo voy matando a tu amigo Mientras tú te piensas Sí Merece la pena Venir a por mí o no Vale A ver, señor Ahí está Tragafo, campeón He aprendido A usar mis poderes Aquí Venga, señor A ver si me atraviesa Con el hacha ¿A qué no puede? Vamos a bajar Por las escaleras Que hay una hostia Importantilla Por ahí Oh Un alma Un alma A ver, señor Ah, usted me va a tocar mucho Lo que viene siendo la moral, ya lo veo Tom, totom Totom, totom, totom ¿Sabes qué? Me voy a acercar para vencerte Ah, he recibido una flecha de fuego Pues mira, me voy para arriba Estoy aquí, ay, qué sorpresa Un dragón, un dragón, un dragón, ay, Dios mío Qué sorpresa, un dragón, un dragón Voy a ir por abajo, dragón Voy a ir por abajo porque quiero esquivarte Muy amable, dragón Muy amable, dragón Estás con huelecito por arriba, vale, entendido Ahora te tomas un momento de aliento, lo entiendo Yo necesito hacer un descansito Es comprensible Sí, sí, que lo he entendido, dragón Por aquí están Están estos señores Matar rápido Antes de que el soldadito ese nos venga ¿Cómo se hace lo de la patada? O sea, es que a veces lo hago, pero no sé cómo ¡Wow! 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 Vale, señor soldado Lo he pillado Le gusta a usted un combate honorable Me cago en la leche ¿Qué leche mete? Vale, 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 vale Me revienta, me revienta Vale, vale, vale Tenemos el conocimiento Nos falta la habilidad En fin Un poquito putada que se nos haya Nos haya pasado aquí ¡No! Bueno Ya he llamado a todo Cristo Pues nada Pues vamos a esperarles aquí Ya que van a venir ellos Ven, ven, ven Tú ven, campeón No te va a pasar nada, ¿eh? A ti tampoco Tú, tú vas bien Muere 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 Morió tú, pesado Me gusta el hacha Está entretenida ¡Wow! 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 Vale, vale, vale Bueno, vamos a dejar a ese en paz Total Vale Uh, cositas Vale Te cojo esto un momento, vale, dragón Vale, gracias He entendido Eh, campeón, te has dejado uno aquí Gracias Pues nada, vamos a tener que volver a enfrentarnos al caballero Lo cual no me gusta un pelo Vamos a intentar ignorarle un poquito Como quien no quiere la cosa Ah, que se va A ver, debería dejarlo en paz Vale Principalmente porque no estoy preparado Para enfrentarme a él Pero donde estaría la gracia, ¿no? Oh, oh Oh, vale, vale, atrás, atrás, atrás Opa Oh, oh Atrás, atrás, atrás Dios Estos bichos meten Vale, vale, vale Vale, 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 vale Va, joder Es que me revienta, me revienta Me hace tan pequeño sobre todo No Joder, le he dado círculo Ah, no me ha dado tiempo Ay, señor, señor A ver Esto lo aprendí en el Bloodborne Cuando un enemigo no sepas cómo superarlo Aplantarle cara Hasta que lo sepas No, mirad que ya que han venido Era hacerles un feo Vamos a ver, señores Vale Dragón, cuando quieras, ¿eh? Yo estoy esperando Gracias Vamos para acá Rápido Primero a este Escudo un poquito malucho Nos da un escudo malucho que tenía este señor Lo primero Vale Fuera, fuera, fuera de aquí Fuera de aquí Fuera de aquí A ver, espacio amplio Vale Somos muy lentos Rodamos muy lentos O sea, él mete un esparazo mucho más rápido De lo que nosotros rodamos Vale Tenemos que coger velocidad de rodada Hay que coger velocidad de rodada No me das nada Amargado Pero te he vencido, ¿eh? Cuenta cómo que te he vencido Uy, el atajo Ah, no Que se abre por el otro lado Vale, vale, vale ¿Qué tal, señor? Vale Vale ¡Epa! Cuchillos arrojadizos Yo quiero Ah, eso es una mierda, pero Por pedir Vale A ver Me suena Sí Ya decía yo que me sonaba esta zona Vale Muy bien, campeón A ver Se va a transformar el de arriba del todo El que está así como en plan orando Si no recuerdo mal, claro Por aquí que yo sepa no había ninguna hoguera Vamos a ir un momento arriba Porque me suena que arriba a lo mejor hay hoguera ¿Qué hora es? ¡Hombre! ¡Que se nos ha pasado el tiempo! Vale Eh Perdonad Es que me acaba de llegar un mensaje Y me he quedado leyendo el mensaje ¡Hombre! ¡Hola, dragón! ¿Qué pasará si te lanzo una flecha desde aquí? Que te das la vuelta y me revientas ¿A que sí? Es que es lo malo, chicos Yo juego a esto porque me lo habéis pedido Y quiero cumplir con mi palabra Pero es que yo ya sé Lo que me voy a encontrar Ya hay muy pocas sorpresas Que me vaya a llevar Muy, muy pocas Entonces Es un poco la putada Pero bueno Vamos a Vamos a irnos A la base Y en la base Vamos a conseguir ya nuestra katanita Que ya tenemos para subir de nivel Como prometí No va a haber cortes Os vais a comer todas las muertes Y todas las cagadas que cometa A la hora de subir de nivel Y por supuesto Podréis gritarme cada vez que lo haga Tener en cuenta que yo esto lo grabo O sea, yo Lo grabo diariamente Pero para asegurarme que tengáis el capítulo Lo que hago es grabar El de El capítulo de hoy Lo grabo ayer ¿Vale? Esto lo digo porque si me decís algo Tener en cuenta que va a tardar dos capítulos En tener repercusión ¿Vale? O debería tardar dos capítulos ¿Podemos subir más de nivel? No Ojo, es que nos falta muy poco Pero bueno ¿Qué? A ver, ¿dónde está? Esto en cuanto pueda me lo voy a quitar ¡Oh! Mi bonita katana Mi bonita katana ¡Wow! Es que mira Tiene Estocada Me encanta Vale ¿Cuántos golpes puedo dar con ella? Uno Dos Tres Cuatro Ese cuarto muy justito Tengo que mejorarme Lo que viene siendo la energía Y el combat art Es que mola un huevo A ver Gasta muy poquito Muy poquita magia Pumba Y es O sea, este A lo mejor es una mierda Pero yo lo veo muy útil Que te venga el enemigo Le hagas así Pumba Es que este tarda un poquito más ¿No? Pero Que te venga y le hagas Pumba Me encanta Me encanta Me encanta Hay que mejorar la destreza Y la energía Y yo Estoy O sea A ver Tengo que ver como va lo de Vamos a ver como va lo de las armaduras Porque quiero llevar algo O sea, quiero ir más ligero Vale ¿No hay información sobre esto? Ah, mira Peso de equipo Esto es el vigor Vale Necesito llevar vigor Para poder llevar peso de equipo Entendido Vamos a hacer una cosa No, esto es Vamos a ir así ¿Por qué no? Oye Así somos más ligeros Sí, ¿no? O sea, que tengamos un poquito más de vigor Yo tampoco me noto mucho más ligero También os lo digo Bueno Ya iré viendo estas cosas Aunque me gusta como queda Me gusta bastante Bueno, vamos a ir un ratito así Si veo que me matan mucho Ya volveré a ponerme armadura Bueno, y ahí el fuego ¡Holaco de fuego! ¡Holaco de fuego! No, me queda fuego Me he quedado sin chispa Tampoco Oye, ¿y el fuego no tendrá a combatar o algo así? No, no creo Me encanta, me encanta ¡Guau! ¡Guau! Ah, lo puedes seguir haciendo incluso sin magia Bueno, no tiene el mismo efecto Pero se puede seguir haciendo Mola, mola, mola Mola mucho Mola mucho Bueno chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Like si os ha gustado Suscribiros Compartidlo por las redes sociales O por donde os dé la gana Darle la campanita Por lo que hacer es necesario Dejar vuestras críticas Sobre Mis decisiones Armamentísticas En comentarios Que sé que va a haber varias Porque no he visto a nadie Ir sin escudo Y no he visto a nadie Usar una build Tipo esta Así que de seguro Estoy cometiendo cagadas A montones Y nos vemos en la próxima ¡Adiós!